Hoy te quiero presentar a Encarna, que es nuestra siguiente invitada. Tenemos hoy varios invitados previstos en el programa que nos van a visitar por aquí. Pero la primera es ella. Mira que Agustico se ha quedado en nuestro sillón. Encarna... Lo que pasa es que no me llegan mucho los pies al suelo. Encarna, que buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy encogida. ¿Está incómoda? Que no me llegan los pies al suelo. ¿Cómo lo voy a vender esto? Lo subo para arriba para que descanse. Lo subo para arriba para que descanse. ¿Cómo lo hacemos? Tú me ves bien así. Yo te veo bien, te veo estupenda. Entonces nada, entonces para adelante. Bueno, gracias por venir a vernos, Encarna. Y a contarles historia. Cada semana nos gusta dedicarle un espacio a nuestros mayores, a quienes nos ven. Es que hay muchos mayores gandules. ¿Gandules? Sí, gandulísimos. Que no tienen menores, muchos menores que yo con ochenta y tantos años. Y no se mueven de las casas. Ni quieren saber nada, se cruzan de brazos. Yo no, yo soy muy activa. Sí. Yo soy muy activa. Yo a las siete de la mañana ya me estoy bañando y me baño con agua fría. ¿Te bañas con agua fría? Completamente. ¿Incluso en invierno? En invierno. Porque mi hija una vez que me partí el brazo me la llevó a su casa. Y al bañar me digo, ay, ay, dice mamá, yo ahora quiero fría el agua. Dice, yo no sé, si no lo veo no lo creo. Yo no me, hasta en verano ahora tengo que poner templada. Tienes noventa años, me has dicho. Noventa y cuatro. ¿Noventa y cuatro? Sí. Pues estás muy bien, Encarna. Noventa y cuatro tacos. Estás muy bien. Eso sí, ganas de reír siempre tengo. Siempre estoy riendo. A lo mejor ese es el secreto. Sí, por cualquier cosa. Y no me da envidia de nada. Hacen muy bien. Mira, no envidio nada. No envidio ni los millonarios porque digo, qué lástima, cuando se muera lo tienes que dejar aquí. Claro. Y se van al otro mundo. Yo teniendo para comer, para poder comprar unos zapatos si los necesito. Y para comer un poquito y no se necesita más nada. Y ya está. Y no me ven. Háblame un poco de tu vida. ¿Tú de dónde naciste? Yo nací en Almería, en la calle La Esperanza, donde estaban Radiadores Marín, en la calle Granada. Sí. En esa calle que desemboca para la calle Murcia. Ajá. Que empieza en la calle Granada y va para la calle Murcia, que ya Radios Marín no están. No, no. Pues allí nací yo. Mis dos hermanos, mi padre y mi madre de Gados. Ajá. Era de Gados, de los almanzas que se llaman. Sí. Y mi padre de Huerca. De Huerca. Mi padre se quedó huérfano porque su padre venía de vender un canal. Lo pillaron, lo mataron y le robaron el dinero. ¿Qué me dices? Sí, y se lo mataron a su padre cuando era chico. Entonces su madre de pena murió. Y mi padre quedó dos o tres manillos más. Quedaron huérfano. Y mi padre se vino a la droguería de Busto. Sí. Que la droguería, que don Eugenio de Busto era cónsul de España, cónsul en Cuba. Ajá. Era con un genio de Busto. Allí vivió mi padre porque la cuñada era familia de mi padre. Allí estuvo hasta que ya se casó. Se casó con mi madre y después se fue a vivir mi madre a la plaza Los Ormos. Sí. Allí vivió mi madre. Allí nacieron mis dos hermanos. Mi hermana Dolores y mi hermano Pepe. ¿Porque ¿soy cuánto hermano soy? Somos cuatro. Pero ya no, ya no me quedará más que yo. Bueno. Esto yo solica. Mira, mi hermano Dolores era modista famosa. Sí. Y mi hermano Pepe infectó de la Renfe. Ah. Gasque. Gasque. Y mi hermano, el otro menor que yo, visitador médico, pero mi hermanico el menor se ha muerto también. Vale. Me quedó yo solica. ¿Qué me dice? Bueno, no estás sola. Sin hermano. Ahora, ya tengo mis hijos. Claro. Tengo mi hija y mi hijo. Tus nietos y tus bisnietos. Mi nieto y mi bisnieto. Mira, quiero que hagamos un repaso a tu vida con alguna fotografía. Cinco nietos. Mira que ella, ¿ves aquel monitor bien? Ay, esa estaba yo, ahí estaba yo soltera. ¿Esa era tú? No me había casado, claro. Qué mujer más guapa, por Dios. Esa era yo de joven, si yo era muy bonita de joven. ¿Ahí que edad tenías? Pues ahí tendría unos 16 años. ¿Y esta foto? Y ahí... ¿Por qué te ríes? ¿Qué más puesta? Ay, mi madre. Pobre, qué bonito era mi marido, lo que valía ese hombre. ¿Por qué te ríes? Sin atrasarte a ti. Mi esposo. Me puede atrasar, si quiere. Era maravilloso. De bueno. ¿Cómo se llamaba? Miguel Fernández. Miguel. Su tío era el que está en la farmacia de Enciso, se llamaba Paco, era el hermano de su padre. ¿Y ese era el día de la boda? Paco. ¿Dónde te casaste? Yo me casé en los franciscanos. Ajá. Mira qué guapa. ¿Cómo fue el día de la boda? ¿Te acuerdas? Me casé, me fui a Madrid a vivir. ¿Ah? Porque mi esposo trabajaba en una fábrica muy importante de Madrid y allí me fui a vivir. Que el hermano, es que no me acuerdo ahora cómo se llama la fábrica, que el hermano es de la política, de la... Mira, ¿y este fue vuestro libro de familia? Es mi esposo, el libro de familia. Ahí estaba yo de luto de mi padre. Vaya por Dios. Se murió mi padrecito, estaba de luto. Éramos los dos muy bonicos, sin atrasarte a ti. Muy bonicos. Te repito que me puedes atrasar porque es verdad que eran los dos muy guapos. Y muy educaicos. Muy buena gente. Mi esposo era muy bueno. Sí, mejor que yo. Yo era más rabichucha. ¿Tú era rabichucha? Te lo digo callando, que nadie me oiga. Mira, mira. Sí. Mira la cámara. Ay, qué bonito, qué bonito. Parece un galán de cine. Qué precioso, qué precioso. Pero no vaya a llorar, Carla. No me llores. Qué precioso es. Un ojo precioso. Sí, es verdad. Parece un galán de cine. Era monísimo. Y lo bueno que era. Lo más importante era lo bueno que era. Efectivamente. Eso es lo que más... Ahí estábamos en Venezuela. ¿En Venezuela? Sí. ¿Y qué hacía ahí en Venezuela, Carla? Pero vamos a ver una cosa. Te había dejado en Madrid. Mira, yo me casé y me fui a Madrid. Sí. Y de Madrid, cuando estuve tres años en Madrid, le dije a mi esposo, yo no quiero Madrid, yo quiero mi tierra y carmería. Allá estaba yo en estado de mi hija. Sí. Digo yo, dice, ah, pues tú... Digo, tú te quedas en Madrid, yo me voy a Almería. Dice, no, donde tú te vas me voy yo. ¿Cómo yo me voy a quedar aquí sin ti? ¿Qué hago yo sin ti? Total. Que nos vinimos a Almería. Y ya en Almería estando allí montó un negocio. Sí. Y entonces unos amigos lo liaron para ir a Venezuela. ¿Y a allá qué fuiste tú? No, yo me fui a los ocho meses. Ah. Y arreglé mis papeles y después me fui. Y me dejé a mi niña chiquitica con dos años con mi madre. Ah. Y me fui a Venezuela porque él me dijo, no te vengas con la niña por si no te gusta aquí y te tengas que regresar. Y después que estemos ya situados, va y te traes a la niña. Entonces hice eso. Me fui a los ocho meses, me fui y mira, a mi niña le hice el traje de comunión yo a mi niña. ¿Se lo cosiste tú? Le hice yo, yo soy modista. ¿Qué? Hago americana. Hazme una. Si tú quieres que yo te arregle la americana, me la... No, me tienes que hacer una americana. ¿Eh? Me tienes que hacer una. Para tener el equitipón. ¡Ay, qué bonito! Este trajecillo, mi nieto, ese traje lo hice yo. Ahí vivíamos en el piso donde yo vivía, en el portal ya. ¿Pero eso es Venezuela? Sí, ya está Venezuela. ¿Y cómo se vivía en Venezuela? Pues, mira, si te digo cómo vivíamos no te lo va a decir. Ni el paraíso. ¿Qué dices? De Rená era Venezuela. Ni el paraíso era como Venezuela. ¿Sí? Maravillosamente. Allí vivíamos muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues allí estuve cinco o seis años, estuve allí. Sí. Y mira, ahí es cuando me despidieron mis amigas para venir a Almería. Y ya mi niño ha sido el chiquitico, ya estaba el chiquitico. Bueno, por lo que te digo. Sí. Yo me fui y luego a poquito vine a por mi niña y ya me la llevé. A mi hija me la llevé. Y ahí parece que está en una película. Sí. Eso parece de una película. No, esto, eso es en el barco. Este es el barco ya. Claro, yo me venía ya para Venezuela, que fueron a despedirme. Qué bueno. Mi esposo se quedó allí. Yo me vine con mis dos hijos. Luego, cuando ya llegué yo allí, que vine a por mi niña, que ya me llevé a mi niña, entonces estuve a Miguelito, a mi jico, a mi arquitecto, que es más bonito. Es buenísimo, es buenísimo, un trozo de pan, le parece mucho a su padre. Yo soy más rabichuchilla. Ahora me explica eso de ser rabichucha. Mira, mira qué guapo aquí, mira qué guapo. Mira, esos tres, esa foto, como ya cuando vinimos, mi esposo me decía, ay, ay, los niños. Le mandé una foto, nos hicimos esa foto. Esa foto me la hice. Mira a mi hijo qué carilla tiene de pillo. Una foto preciosa. Sí, ahí estuvimos, mi niño, y qué fea, se pone una ya con mayor, ¿verdad? Bueno, yo firmaría por estar como estás tú ahora mismo. Sí. Yo llegaba a los 94 como estás tú. Mira, ahí es que íbamos a los toros. Estábamos muy delgados. Encanta, ¿no te has perdido una? Te va a Venezuela, te va a los toros. ¿No te has perdido una? Es que él era muy aficionado a los toros. Mira qué guapa. Eso cuando se casó mi hija. Ajá, ahí estáis de boda. Sí, la boda, a mí no es mi hija que está con Juanín. Juanín, ¿sabes quién es? No. El marido de mi niña que tenía mesa de bricolaje. Sí. En la calle San Leonardo. No, no, tu familia ha estado bien situada, por lo que veo. Mi yerno tenía mesa de bricolaje, ya se ha jubilado. Sí, sí. Muy bueno también. Mira, y ahí los toros. Y en los toros. Ese traje que tiene mi nieto, ese es mi nietecillo, que yo quiero que me coloque. Ese es tu nieto. Mira, ese le hice yo el traje. Aquí fuimos a los toros para hacerle cuatro fotografías allí en los toros. Y en una de esas, míralo. ¿Y cómo te manda otra esta foto, mi hija? Pues he ido investigando. He ido investigando. Oh, qué bichucha. ¿Y esto qué es? He ido investigando. Que tenemos más. Mira, 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 mira. ¿Este qué es? Mira, esa. Este señor es la madre de mi yerno. Ah. Que se llama, este mira, tú conocías el que tenía la joyería en la Rambla Bispo, ¿verdad? Sí. Que tenía una, que se llamaba Carlos Mira. Sí. ¿La hija conoce a Carlos Mira? Yo que sí, yo que sí. Pues el Carlos, el otro... Esta mujer es Paquita. Bueno. ¿Eh? Yo que esta mujer es Paquita. Paquita. ¿Tu cosuegra? Sí, mi cosuegra. Esta señora es madre de Miguel, ¿no? Paquita Mira, también, que se llama. Que entonces mira, uno que hizo el fulbo. El fulbo. Sí. No me acuerdo cómo se llama el fulbo. Que hizo el fulbo. ¿Y esto? El hermano. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Eso soy con mi vineta, el niño de mi nieta, que es periodista, que vive en Madrid. Ajá. Mi netecilla, que es hermana de Juan y Francisco. ¿Sí, sí? Sí. Y tengo otra, una vineta. ¿Es tu vineta, Isabel? Isabelita. Esta. ¿Tú sabes lo que eso sabe? Es una bichucha. ¿Otra bichucha? Otra bichucha. Otra bichucha. Eso sabe mucho. Bueno, encarna, cuéntame una cosa. ¿Qué le dices? Tú has sido una mujer muy activa siempre, por lo que veo. Yo, mira, yo te voy a decir, cuando yo era jovencilla yo cantaba muy bonito. Ya no, porque ya no canto, porque ya no tengo voz ni nada. No sé cantar ya. No te creo. No, porque ya no lo practico. En fin, que ya se me ha olvidado cantar. Entonces resulta que le dije, fue la profesora y le dijo, mira, que tu hija sabe muy bien cantar. Y yo le digo, mamá, ¿por qué no me meto artista a cantar? No, miento. La profesora dijo, tu hija tiene actitudes para hacer una carrera. Ajá. Porque es muy inteligente. Le dijo a la maestra del colegio. Dice, mi madre, no, ¿cómo vais? Entonces estudiaba en Granada. Sí. Las carreras se hacían en Granada. Claro, aquí no había universidad. Y entonces digo yo, mamá, no me dejas. Dice, no. Digo, pues como yo sé cantar, ¿por qué no me mete un hombre que me eduque en la voz y me meto artista? Dice, ¿artista tú? ¿Tú artista? Mamá. ¿Y al final cantaste? ¿Eh? ¿Y qué cantabas? Pues cantaba todas las coplas, las coplas, las coplas. Me ha dicho un pajarillo que te ha escuchado cantar en maquillaje. Mientras te maquillaban has estado cantando. En maquillaje no he cantado yo. ¿Seguro? ¡Ah! Le he cantado. ¿No le has cantado a Eva mientras te maquillabas? Le he cantado. A puerta, si quieres, abre la puerta si quieres. María la cabezona, abre la puerta si quieres. Si te he ofendido, perdona. Eso le he cantado. Ay, qué bichucha. He sido muy bichucha y sigo siendo. Sí. Mira, a mí todo el barrio me quiere. ¿Por algo será? Toda la gente del barrio. Y cuando subo la escalera, no los perrillos que te inseren a la reja a amadrarme. Porque le doy jamoncillo yo, lo que pico. ¿Le da jabón a los perros? ¿Eh? Chiquilla. Todos los perrillos que viven en los pisos, que vienen los dueños, salen a la rejilla a ladrarme. Y cuando me siento, subí cuatro pisos sin ascensor. Madre mía. ¿Subes cuatro pisos sin ascensor? Sí, y los bajo. El arcade fue un día allí a la... A donde yo estaba en autocrase con Charo. Sí. Charo, ¿me estás oyendo? Pues que eres muy guapa, te quiero mucho, Charo. Charo, eres muy guapa, Charo. ¿Quién es Charo? Charo, la monitora. Ah, vale, vale. La que me da la clase a mí. ¿La clase de qué? Pues la clase de... De esto de... La clase... A ver, que lo tiene apuntado. De memoria. Ah, memoria activa, ¿no? La clase, sí. Me da la clase ya. Pues no te acordaba. No me acordaba, no me acordaba. Es que llevo aquí papelillo. Bueno, entonces, ¿qué me dices? A ver, dices que no me acuerdo de las cosas. Eso me pasa a mí también, ¿eh? No me acuerdo de momento, pero a mí no se me olvida nada, ¿eh? Que eso me pasa a mí también. No se me olvida nada. Mira que me acuerdo de cuando yo nací, cuando yo era chiquitica, que me fui ahagado al pueblo. Pensaba que iba a decirme que te acordabas cuando naciste. Pues casi, casi. Sería que me le he dicho a mi padre y papá, ¿por qué no me ponen más patas y más cuello? Se le olvidó ponerme patas y cuello. Me dijo no más que la boca. Encarla, estaría contigo hablando horas y horas. Ya lo sé, ya lo sé. Me encanta hablar contigo. Yo también tendría muchas cosas que decir. Te estaría hablando otros cuatro días. Porque tengo de amistades que se me han ido muchas. Ay, eso es lo malo. Se me han ido muchas amistades. Eso es lo malo, hacernos mayores, que se nos va yendo. Muchas, muchas, muchas. Bueno, entonces, ¿te estarás viendo en el barrio? Sí. Pues mira esa cámara, mira ahí, ahí. Salúdalo todo, salúdalo todo tu barrio. Eh, claro, aquí están. Y que dejéis de ser gandules, que lo acaba de decir, que hay que moverse. Aquí me estáis oyendo, vaya a romper la televisión. Porque tanta corjenta es que estáis... ¿Quién estáis, mami? Por todo el barrio. Ha puesto la tele hoy, para verme. Pues un saludo a todo el barrio. Todo el barrio. Cuidadme, Encarna, por favor, cuídadmela, eh. Cuídadmela, que tiene que venir más veces. Encarna, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¡Ya hemos terminado! Ya hemos terminado. Yo quiero hablar más raro, más rato. Pues viene otro día. ¿No? Si tengo muchas cosas que decir. Sobre todo, ¿por qué río tanto? No sé, porque eso es bueno. Río mucho. Y así estás de bien, porque ríes mucho. Río mucho, y no tengo... Y sabes lo que siento, mucha pena. Cuando hay lluvia, tormenta. Y me acuerdo de los niños chiquiticos que no tengan donde vivir. Los niños chicos es lo que me acuerdo mucho. Eso es verdad. Encarna, muchísimas gracias. No te levantes, no te levantes. Ahora nos vamos. Muchas gracias. Qué bonito. Ha sido un placer. Tú sí que eres bonica y bichucha. ¿Tienes niños? Tres, tengo tres. ¿Tres ya? Tres. Yo soy una gandula, yo tengo dos, nada más que mi Miguelito y mi Mercedita. Y tienes nietos y tienes mi nietos. Tengo cinco nietos. Vamos a seguir nosotros aquí hablando. Nos marchamos a publicidad. Después seguimos, ¿vale?